Amigas, amigos, buena y estupenda noche tengan todas y todos ustedes. Esto es Sobre la Mesa. Tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes. Sean ustedes bienvenidos al programa más polémico del estado de Guanajuato y desde luego de la región suroeste de Guanajuato. Como siempre, un gusto, un placer, pero sobre todo un honor el estar súper bien acompañado por Luis Raúl Aguilera Pérez de Benjamuil. Maribel Camarillo Reyes de suroeste de Guanajuato. Y su amigo y servidor, el más sufrido de todo Benjamu, Camarillo. Así a secas, hombre. Pues sean ustedes bienvenidos, muchas gracias por sintonizar los muros electrónicos de esta empresa y desde luego les agradecemos. Y sin más preámbulo, pues comenzamos. Hay muchísima, muchísima información dentro de la cual van a destacar tres temas que vamos a abordar esta noche. Esta noche de viernes 5 de julio del 2024. ¡Empezamos! ¿Qué tenemos, reglador? ¡El decapitador de regidores! ¿Con quién arrancaemos? ¿Arrancamos con lo del mando o cómo ven? Si usted quiere, usted es el rey ahí. Porque ya estamos próximos a que ya este sábado noche no hay un evento y va a estar muy bueno. Ya este sábado noche no estaba enterado, le dice, no, no se le ha dado publicidad, le dice, no, no se le ha dado publicidad. Pues traen su germán, el link, ahí ya hicieron las pasas del municipio con el mando, andaban a los mandazos. Andaban a los mandazos. Pero bueno, ahora toma a una persona ajena al municipio y a lo que es la comunidad de Magallanes, las riendas de este evento. Y es una persona que déjenme decirles que la verdad, la verdad, trae mucho liderazgo. Esta muchacha trae con queso las tortillas. Yo tuve la oportunidad de conocerla con Mario Bonilla en lo del evento que iban a hacer en la tequila. ¿Se acuerdan? Esta chica es la encargada del promocionante, la Corralejo. Es ella quien toma la rienda del Festival del Mago y por ende va a hacer Corralejo. Pues se le va a invitar dinero. Porque ha habido Leonardo Rodríguez, duento de la pechidera Corralejo, le diente dinero, que trae a la variedad que le acostumbra, las voces de Corralejo. Alguien me había comentado que a lo mejor venía por ahí el nieto de José Alfredo Jiménez. Luis Alfredo Jiménez, precisamente. Uno de los valores musicales que está elevándose, pero con ganas. Ojalá. Sí, Luis Raúl, yo ahorita te doy mi opinión. Pero usted ya no se asustó a los nietos de José Alfredo, ¿no? Ya somos estipendos amigos con él, inclusive. Y yo pierdo la esperanza de un día que hay de camarillo con ganas de echarse unas, echar el telefonazo, contratarlo y que me deje a cantar el exclusivo amigo. El día del Mago, el día de hoy, que se echan los tequinas. No, porque es un evento público. No, yo lo quiero en privado. Una pachandita que haya por ahí un día, me lo voy a por ahí, ¿cómo no? Es que dicen que va a estar él, va a venir una danza, no sé si prehispánica o algo así, y va a venir una representante de Lina. O sea que se han preocupado por a sus posibilidades, pues, de hacer un buen evento. Y más que nada que tienen el respaldo de gobierno del Estado. Nada más aquí la bronca es que no sé por qué nunca se han coordinado con esta administración para haber hecho todo desde un principio en conjunto, porque, si chequeamos, ¿sí te acuerdas? Cuando una vez explotó un tanque de gas. ¿No recuerdo? Sí, allí era un inconveniente. O sea, es importante la coordinación con el municipio, por las posibilidades de seguridad. Y aparte se hace una pelota que, pues, también se ocupa en el vigilancia, ¿no? Ah, yo pensé que ibas a ir, también se ocupa de vez en cuando en su pelada. ¡Támonos la pelada! Miren, muchachos, les voy a contar una anécdota en que es una pelota humanidad. Cuando yo era estudiante allá en la Universidad de Guanajuato, mi querida colmena legendaria, formamos con todos los de Penja una organización estudiantil, la Organización de Estudiantes Penjaneses de la Universidad de Guanajuato. No presumo, pero mi generación era una generación del público, hombre. Bien, me tocó el suerte por allí ser el segundo presidente de aquella organización. Y, pues, camarillo, como siempre, bien, ¿quién te pasa en aquellos santos que todos se me hacían? Por, hombre, de inmediato me dio la tarea de fortalecer la OEPU, la Organización de Estudiantes Penjaneses de la Universidad de Guanajuato, y hacer ruido, hacer mucho ruido. Recuerdo que me decían los compañeros allá de San Miguel de ayer que tenían también una organización parecida. Bueno, ¿y cómo le haces? Esos de Penja van haciendo mucho pedo, donde quieras se oyen, la OEPU, la OEPU. Pues, trabajando, Manuel, trabajando. En aquellos años, y todavía ahorita, tenemos la insana costumbre de que cualquier cosita, cualquier perito que se nos apore, vámonos a la presidencia, a que allá nos lo resuelvan. Bien, pues, ahí viene Camarillo con los integrantes de la directiva de la OEPU, y nos fuimos a ver al alcalde que estaba en ese tiempo. Ya le dijimos que estábamos organizando una semana cultural por parte de los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, y que eran los estudiantes. Ah, y sí, ¿y qué? Pues, ocupamos, señor presidente, de su apoyo económico, un tacán, el rojo, ¿y qué? ¿con qué se ocupa? Pues, pagarle la gasolina, el vehículo que va a traer a la estudiantina de la Universidad de Guanajuato, pues, invitarles una sedita. Lo demás, pues, ya nosotros lo mandamos. O sea, realmente es asedio, o sea, asedio. Me cargan, me dicen, oye, macho, entonces, ¿qué es el dirigente? Dice, yo soy del dirigente ahorita, y los muchachos forman parte de la directiva. Dice, miren, está bien. Dice, este, yo no tuve la fortuna, Camarillo, dice, de haber tirado clase allí en la Escuela de Derecho. Ya cuando tú llegaste, yo ya había salido, ya no era catedrático. Pero, las mismas inquietudes que tú tienes, las tenía yo cuando era, te felicito por eso. Dice, pero, oye, Camarillo, ¿por qué debemos de organizarnos en la lucha cultural? ¿Qué vas a traer ahí un grupito musical? ¿Qué vas a traer ahí un eventito de teatro? ¿Qué vas a traer, como ya lo anunciaste, en la exposición hay de diapositivas del Vaticano? No, es correcto, es correcto. Dice, pero, ¿por qué no piensan en grandes como estudiantes? Nos dejó así, ¿por qué no pensamos en grandes como estudiantes? Le quedo viendo y así con la mirada me enterró. Dice, sí, ir más a fondo. Hacer una labor social excelente, no sé, es, este, fortalecer, fortalecer más la esencia del estudiante. Y se me quedó bien grabado aquello que me dijo el Señor. Y tenía razón, démoslo reconocerlo. Nunca nos hemos llevado bien con él, pero le agradezco el consejo que me dio. Al licenciado Nubeca, se apagó. Le agradezco, Señor, esa, pues ese consejo que me dio. Bien, ¿qué sucede en el Festival del Mago? Lo mismo que nos dijo Nubeca, se apagó. ¿Qué pasa cuando se viene el Festival del Mago? Traen los otros artistas, traen su exposición de comercios, etcétera, etcétera. Y se hace la pachanga uno o dos días. Díjense bien, pachanga, pachanga. Pero sí, siendo honestos, amigas, amigos, siendo honestos, mis respetos para la organizadora, mis respetos para quien me lo respalda. Mucho entusiasmo, como me dijo Nubeca, si aparezca en aquella ocasión. Mucho entusiasmo. Ah, lo hacen con acento. Pero, ¿por qué no ir más allá? ¿Por qué no ir a la esencia misma de Magallanes? Y nadie, nadie me va a discutir lo que voy a decir. Magallanes está bien jodido, por Dios santo. Los productores de mango, los productores de guayaba, los productores de chile y moya. A duras penas, a duras penas. ¿Qué se requiere? Que se le inyecte inversión. El gobierno del estado de Guanajuato o la federación tienen programas, tienen recursos para apoyar la micro y pequeña empresa. ¿Por qué no apoyar a nuestra gente de Magallanes? Que si tenemos la suerte, la fortuna de visitar y conocer esta bonita comunidad, vemos cómo cuando vamos de paseíto allá a la caminada, pues son dos o tres gentes con un puestecito de mango. Otra gente se viene, pues ya algunos ya en sus caminatitas y venden su mercancía en el portal. Yo no he visto que le vendan, que le surtan a fruterías de peina, muy menos de otros lados. ¿Por qué no darle ese impulso a Magallanes? Y solito, solito se paga su festival de mango, hombre, déjame andar pidiendo chiche. Analícenlo. Miren, las tunas que ahí se producen son de una calidad exquisita. Yo recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño, a mi maestro y magistrado, el señor licenciado, Miguel Balagüez Reyes, que siempre decía, no a la jodan, cuando vengan de pecan, traigan una bolsa de tunas. El señor era bien querido, bien estimado por nosotros. Yo recuerdo que un día llegué a la Universidad de Guanajuato, con mi cajota de tunas cargada, apenas pude subir las escaleras. Maestro, aquí está su caja de tunas. Hijo, el hombre estaba emocionado. Y volví a ver a un Luis Manuel Rosa de San Miguel de Aguero, y le digo, Luisito, usted está ponchadote al torte, le toca bajar la caja de tunas, pero ya no chique, subiéndola. Ah, se va a tragarlo, vamos. De ese tamaño, es la calidad de los productos de Magallanes. Entonces, ¿por qué no invertirle? ¿Por qué no inyectarle? Y verían cómo el festival del Mago sería otra cosa, mariposa, y no la pachaca, como dice Luis Agur, o digamos si no. O sea, lo que dicen, que como dura dos días, no le dan mucha trascendencia también, le hacía una semana, una especie de algo más en forma, como más organizado, más con más proyección, como usted dice. ¿Es algo que le da identidad al pueblo, y que es de lo poco que ha salido, a pesar de todas las complicaciones que han tenido? Porque anteriormente se le decía que querían politizar el tema, y ya es cuando ni siquiera hay evento del mando tuvimos. Los políticos no saben organizar, los políticos no saben sacar adelante proyectos como estos. O sea, ellos todos ven casi a nuestro reino en los cubitos y ahí nacen la bolsa de los cubitos. Y otra cosa, que si no es un proyecto dirigido o orquestado por un ayuntamiento, no recibe mérito. Si es aquel proyecto incentivado por ciudadanos o por la ciudadanía, y no es mérito de presidencia, no se le da relevancia, ¿eh? No se le da relevancia a menos que dejen que presidencien y no se le da relevancia. Así es. Miren, ahí hay un empresario. Mis saludos para los delfinos de tequilera del fino, del fino, 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 ¿eh? Que es de Magallanes. Es de Magallanes. Un señor que le echó ganas, está, este, tratando de sacar adelante su proyecto y pum, me lo pongo para acá. Y no pone ningún, nada, no se va, no se va. Yo siento que eso sería, y estoy convencido y creo que no estoy equivocado, el éxito de un gran Magallanes. Y no el evento de grupitos musicales, el evento de alguna horita de teatro, que se va, se va como el viento y no deja huella. Ha habido buenos eventos, ¿eh? Muy buenos. Yo me acuerdo cuando, este, don Leonardo Rodríguez, el de la tequilera. Ah, sí. Proporcionó por ahí, vinieron, este, los deboces de Tobarejo. Fue la última vez que se hizo algún momento, pero quedó en el aire, nada más. En sí, en sí, se acabó el festival. Magallanes volvió a ser el mismo... Sí, se me trae a los comentarios. Ya lo traen. Volvió a ser, hace que hasta aquí, a ver, a veces sí. Volvió, se terminó el evento y Magallanes volvió a ser la misma comunidad bicicletera de sí. No se va. No se va. ¿Qué noticias de nuevo? ¿Es que va a ser el sábado? Sí, pues, este, de hoy en ocho va a ser el evento, pero... Quieren hacer algo interesante, vamos a ver, a ver, ¿cómo terminan las pones? Porque fácil no las tuvieron, apenas lo hicieron en el permiso o esta semana. Que fácil no las tuvieron. Y ya lo estaban anunciando el gobierno del estado, nada más que no tenían el logotipo del sitio y pues no sabían realmente qué, cuál es su frente, pues, que traen ahí, que acaban en los mangazos, pero pues no nos tocaba. Aunque siempre se hace bueno el ambiente ahí, ¿en qué me puedo contratar una doble pa' quitarla del barrio? Sí, pues, sí, pues, en ocasiones. Tenemos comentarios por aquí, Cris Peque, Ánimo Magallanes, dice por aquí, ¿saben si habrá paseos a caballo? Se espera que en este año, en esta edición 2024, la cosa venga bien renovada. Les vuelvo a comentar, Cris, este, bueno, toma las riendas del evento Tequilera Corralejo, o sea, se habla de otro nivel, se habla de otro nivel, qué bueno que venga la iniciativa privada a reforzar eventos comunes, de verdad, qué bueno, qué padre, lo celebro, lo alabo, la mujer que estará a cargo organizando todo, pues bueno, es chingona, es chingona la mujer. Y por aquí te dice Juan Guadalupe Muñoz, puras mentiras, licenciado Cortillo, ya no es amigo de Gregorio, mentira, te preguntan. Yo siempre voy a ser amigo de Gregorio, de Gregorio Mendoza, téngale respeto, mi señor, creo que es usted más mentiroso que Gregorio. Bueno, es mentirosillo, pero no más poquito, no más poquito. Yo siempre voy a ser su amigo de Gregorio, como lo soy de usted también, así de sencillo. Dice por aquí, Cris. Yo soy amigo de todos, hombre. De toda la banda. Dice Cris, exacto Maribel, si no se levanta el cuello la presidencia, no se les apoya para que se realice mejor cualquier evento. Ya lo veamos con las cabalgatas, la cabalgata federada, ¿lo recuerdan? Ahí viene, ya el otro día por ahí recibí la visita de, ya no es él el dirigente de Felipe García, que durante algunos años fue el presidente de la asociación Sintín Chilentes de Peñamo, ya no es él, ahora es el ingeniero Adolfo, ya es el mejor nombre, de acá, de una rata creo, ya es ahora el nuevo presidente de la asociación, y se viene buena. Ahí va a haber competencia, va a haber competencia entre la asociación federada Jiménez de Peñamo contra los chavos perornos de Peñamo. No, pero es que para todo, hay, para todo, hay. No, pero fíjese, de qué forma, de qué forma tan grotesca, tan sana, tan cruel, tan cobarde, las administraciones municipales han intentado tumbar a Jiménez de Peñamo. Yo lo vi el año pasado, fue el evento, cuánto billete le invirtió en el municipio, y que llega Felipe, y que pasó mil veces mejor lo de Felipe. Bueno, pero en este caso la administración, para mí la verdad sí tuvo un acierto en el tema de que inventó billete a los chavos. Era algo que ya estaba muerto. Iba a seguir muerto. No, ojalá que no, ojalá que... la verdad Gil siempre siempre han tenido desde que yo recuerdo ese amor a la charredía pero son muy egoístas yo formé parte de la asociación mi hija Marisol eres caramusa y como nos trataron los hijos de su bebé pero es que ahora ya es otra nueva administración Gil trae otro pensamiento Gil estaba en ese tiempo no, es hijo Gil papá Gil papá era más necio testarugo y lo que tú quieras pero el muchacho trae nuevas ideas y a mí la verdad se me hizo positivo que el municipio trabajara con ellos otro tema que me encantó y que si les reconozco la equinoterapia Gil implementó equinoterapia con los chavos y tuvo muy buenos resultados mira por ejemplo, Rosita mía tanta auténtica, que tiene un caballo es carísimo esto es para gente pudiente así es es como el que le prestaron el chico no, pobre, jodido te ir con los chavos de Tenjano ahí con Felipe mil veces hay más también no, sino que no es la ventaja que tienen estos otros me acuerdo que en ocasión vámonos que van a ir a participar allá a la chona Jadisco ahí vamos todo el el equipo de escaramuzas papá padres de familia y todo llegando allá ay no, pues es que no van a participar las escaramuzas yo así les dije saben que chile en la suerte y que sabí rematamos el caballo gasto eran gastos gastos más aparte ahí pues tienen manutención caballerandos o sea no es un deporte para ti no es un deporte un deporte caro pero está bien que se sumen asociaciones de este tipo y que Presidencia apoye pero que apoyen parejo a todas las asociaciones pero te apoyo a ti para que chingues allá ay no parejo porque al fin de cuentas todos somos ciudadanos y aquí lo que compete es que este municipio cada día sea mejor Femí Pérez demostró que es su padre que es su padre Femí Pérez del trono es que esa es la onda con todos los tipos de marcos tipo de los los jinetes que no politicen la situación que siempre hagan con una especie de comité que siempre se ponga de acuerdo con la administración en turno y en ahí el diner entró con aquel regidor de allá de Corrales de Rávalo con Miguel y de Arte el gordito que se siente ¿cómo se llama? ¡Saludos, don Miguel! con usted, don Miguel empezó el problema y se la ve en el campo y se la ve en el campo y él intentó bajar a Felipe y se la ve y le pusieron merma le pusieron trabas y incluso aún así en ese año se hizo la cabalada la cabalada federada y también fue un éxito Felipe le navegó le ha navegado muchísimo pero ha habido ciudadanos que lo han apoyado y que ha sacado adelante sus eventos y bueno pues no ha necesitado de veritas para nada cuenta con nuestro apoyo decidido como siempre que nos vuelva a caer camarillo de fondo que me vuelva a caer en el pollo que caracol es feliz que nos encanta las entra en el tópico verdad es que es una chulada comprimir allá con ellos sobre todo eso la camaradería verdad y pudimos apreciar a muchos políticos de buen nivel ahí andaba la barruña y andaba la barruña disfrutando la barruña allá con la barruña hay muchos muchos otros que estuvieron y andaba pero ahora venía gente de todas partes de la república contentos disfrutaron vienen a disfrutar de la hermosura de la sierra de Penham son eventos que valen la pena y yo me imagino que el gobierno municipal se debe verle torcido las tripas de puro coraje de ver que los que participaron con ellos también pues es que claro o sea todos somos de Pénkamos esos de Pénkamos arriba pues que más tenemos pues feliz feliz festival de El Mando y pues a la organizadora ya sabe que cuenta con un perrístico suroeste de Guanajuato y con Pérez con el nieto de José 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 un saludo un abrazote ¿por qué por ahí? para que busquese el perro negro para que busquese la del perro negro un saludo a mi comadre Leti Reyes que ella es admiradora de él y dijo oigan ojalá algún día lo traigan a Pénkamos y por ahí un comentario le puso pues vaya Marallanes ahí lo encuentras seguido si con este ¿cómo se llama el señor con el que va? con el de tequila con don del pino con don del pino con don del pino al nieto del servidor lo encuentran ahí con don del pino en el tequila incluso él le promocionaba su tequila con el pino pues para que no se lo pierdan el próximo sábado va a estar muy bueno pues allá hermoso hermoso una pedota que hay que se ven esa pieza principalmente pues yo pienso en los mangos pues con mangos va a ser las bichiladas hace cosa de dos o tres días por ahí en los muros electrónicos del grupo periodístico sobre la vez que el Guadalupe nos detenga a morir se publicó el contenido de estas dos hojitas se pusieron estas dos hojitas me las hizo llegar alguien de nuestro auditorio me dice mire que amigo usted que estaba el otro día hablando sobre tu roja mire lo que pude conseguir me lo mandó por tel no me lo mandó tu roja me lo mandaron por tel es un oficio un comunicado que suscribe la delegación Benjamo Juana IV y lo firma una persona que dice llamarse ingeniero Juan Manuel González Solís presidente del consejo directivo local un roja mexicana delegación Benjamo con esto migas amigos se echa abajo aquella situación de que ya un roja mexicana era una base de agua sobre el señor desafortunadamente pues es un tanto cuarto escueto no nos menciona si en alguna vez se manejó eso o no lo que si menciona es que desde el 17 de abril de 2024 el ingeniero Juan Manuel González Solís actual presidente de la delegación de Cruz Roja en Abasoro ha sido nominado también presidente de la delegación de Benjamo por la delegación estatal de Cruz Roja mexicana lo que quiere decir que esta persona maneja las dos situaciones Abasoro y Benjamo es dirigente de Cruz Roja mexicana tanto en Abasoro como aquí en Benjamo lo felicitamos que bueno ojalá que le vaya bonito ¿verdad? este lo que a mi se me hace mucho muy extraño que el señor brinca hasta que nosotros hicimos los comentarios porque este oficio está asignado el día primero de julio de 2024 a mi a mis manos llegó el día de ayer y aquí el mismo señor dice que desde el 17 de abril del 2024 está a cargo de Cruz Roja mexicana delegación Benjamo 17 de abril mayo junio y julio dos meses y medio para informar esta situación yo lo que me extraño también aquí en Benjamo es el señor porque rejero rejero esto esto llega esto llega pues prácticamente a mis manos el día de ayer pues muy formal y todo el pedo pero la realidad ¿cuál es? ah bueno él dice aquí que es falso que es mentira que Cruz Roja mexicana esté trabajando no esté trabajando a decir se refiere por ahí a que los medios de comunicación en concreto un medio un medio de comunicación argumentó y señaló publicó que ya iba a desaparecer Cruz Roja mexicana ya sé a quién se refiere el señor debería de ser más preciso más certero y decir el medio de comunicación juliano dijo esto que iba a desaparecer el correo para que no el correo el sacerdote porque al manejarlo así nos mezcla a todos los medios de comunicación de la red yo quiero decirle al señor él pide el apoyo de la ciudadanía etcétera etcétera menos de los medios no pues entonces está cabrón porque luego cuando pasen la colecta con quien va a ir a ver pero él está pidiendo la ayuda de la ciudadanía y ya aquí está acelerando que Cruz Roja está trabajando aquí a ver papacito ¿por qué no le preguntas a la ciudadanía si realmente Cruz Roja está trabajando al 100 si tú estás pidiendo el apoyo de la ciudadanía pregúntale a la ciudadanía cuánto le han navegado cuando hicimos el programa hace cosa de unos 15 o 10 días como que dieron una revirada les doyó les caló los hizo reflexionar ya vivieron bien activos pero ahorita ya tienen mi estimado ¿cómo dijimos que se llama este sujeto? ingeniero José Manuel González Solís ahorita en lo que va de esta semana dieron otro canijo bajón esa es la verdad de las cosas ¿qué está pasando con Cruz Roja? ¿qué está pasando con Cruz Roja? ¿el señor será de Peñano? yo no lo he visto yo no lo he visto porque si no es de Peñano no saben ni no ni está pisando pero pero fíjate en qué situación nos están colocando a la ciudadanía penjameses porque realmente los servicios de emergencia no están funcionando si yo ahorita yo no quiera pasa un incidente o algo marco a servicios de emergencia me va a mandar ocupado y voy a tener que hablar a un servicio particular y si tengo dinero para pagar un servicio particular pues está chido ¿no? pero si no tengo el dinero pues me voy ya va a ir ya va a ir con la más fea no y el pedo principal hay que decirle al auditorio a nosotros no nos hacen pendejos no hay muerto o para hacer que no cubra no ya ahorita ya nos hemos mantenido al margen pero aunque no cubra no se cubra tanto la nota ¿a poco no se da cuenta? esta semana ha habido varios incidentes y pues la verdad nos mantuvimos al marco pero de todo no nos damos cuenta si fue Cruz Roja o Cruz Cruz ¡ah no! si sabemos que levanta es el tema principal ¡oy! sabemos quienes son los que van a ir precisamente hubo un incidente aquí en la carretera iba yo con grupo a la ciudad de Ila Cuapa a unas vigencias por ahí y la verdad ya llevaban tiempo recortado ya no me detuve a cubrir pero era una ambulancia particular la que estaba atendiendo ese incidente donde peñaron a un punto así ¡ah! ¡ah! ¿tengan cuenta la mola? ¡no! ¡claro que no! discúlpame señor ingeniero ¿cómo se llama? dice ¡ay, ay, ay, ay! acá acá Juan Manuel González Solís pero siento que no sabe ni dónde está pisando me parece falso reis dicen en la tele no sé me parece falso bueno la última opinión la tiene la ciudadanía así es nosotros solamente está la información la hacemos extensiva la hacemos visible la ciudadanía es quien dice a mí me está pasando esto así es entonces le damos vamos entrechendo amigo lo dejamos para el final no usted usted le guste que es el yo le pongo algo ligerito para que amarre el ratito por ahí como vimos muy buenas pláticas con amigos nos han contado muchas cosas de esta administración que no estamos pensando que ya termino que no pues no 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 vale falta y que por ahí hay una sorpresa muy importante que es que va a ser más importante que lo del degollado que lo del degollado pues que en estos días nos van a ¿cómo se llama? a informar que también se viene el informe precisamente y que se van a sacar todo lo que está rezagado para darle muy buen cierre a esta administración con el perdón que me merecen la actual administración pero primero compónganse adentro me traen un santo desbarajuste una bola de pillos retillos y todo no pueden con la calle degollado ya mira mejor hay que irnos con la cara en alto hay que irnos con la cara en alto con dignidad que se va a estar terminada en agosto supuestamente lo que necesitan comentar o sea que no se la van a dejar a José Mami que chingado ya saben como le dicen ahora al licenciado Mar de Goyo ¿cómo se apellida? Mendoza Fróz somos amigos de Goyo no no bueno fuera esa es una pero ya no eres amigo de Goyo si soy amigo de Goyo pero lo que me molesta me rechifla y me reencarrona que no supo dirigir al principio ¿por qué? todo perspectiva ¿por qué? porque todo el mundo hizo lo que quiso en presidencia todo el mundo se lo brincaba y se la curaba no a ver yo te voy a decir cuál es mi perspectiva mi perspectiva es que todos los directores eran de disciplina y de apagada al único que yo rescato y que le digo ahora además con todo es a los servicios básicos porque a pesar de que el señor sinceramente sin presupuesto hizo lo que pudo de verdad sin ser su ámbito hizo lo que pudo el pobre hombre sin presupuesto sin ser su ámbito y como digan y lo que quieran si quieres chingar a alguien ponlo en servicios básicos y eso lo hicieron eso lo hicieron a los que quieran pero déjenme decir después como le dicen ahora Goyo Goyo López Obrador porque desafortunadamente su nefasto gobierno de gobierno su nefasto gobierno lo que hizo fue en buena medida venir a dividirnos y enfrentarnos como penjantes unos contratos Uy oye yo fui testigo y soy víctima de eso yo también si si es cierto ahí les va pues resulta que en días pasados sacó el tema de la calle de Goyo más en el caso y los de presidencia bien contentos les salió el tiro por la pulata quisieron echarnos a la gente encima y se echaron a la gente encima y lo celebraron y lo alabaron ¡Bravo, bravo! porque una persona de la calle de Goyo se tomó el tema personal y manejó la información que yo publiqué que es déjenme la busco aquí me voy a meter a mi perfil con su perfil de ustedes en donde yo publico comerciantes de la calle de Goyo municipio está dando apoyo hasta por 50 mil pesos así que vayan y pidan su apoyo en presidencia hayan sido tomados en cuenta o no por el comité organizador y pues no hubo quien una persona que se lo tomó personal se despechó no una comodín y le dije ¿te sirve bien? ¿estás bien? o sea ¿cuál fue el tema? pues ella lo manejó como que mi intención podemos hacernos un zoom era perjudicar a los vecinos a los comerciantes o sea yo tan si sanuda quería con esta nota perjudicar a todos los comerciantes de la calle de Goyo atención ¿eres comerciante afectado por las obras de urbanización de la calle de San José Gallardo? esta información es para su gobierno municipal está dando un apoyo por 50 mil pesos y pues luego empezó la donita ¿no? ella parte del comité organizado que fue nombrada como pero hay que dar contexto para que la gente para que pasen también resulta que antes de las elecciones a ver si te esperen un poquito decía que nos enfrenta a pencanenses contra pencanenses consecuencia de eso tanto Maribel como un servidor hemos estado recibiendo una serie de amenazas de demigración incluso de retos de retos ya intentaron agredir físicamente a mi papá hoy hoy yo no me quiero rebajar porque la persona yo sé que usted es pésimo si con hacer prelocar nomás hasta un derrame cerebro que puede verdad yo los tengo bien puestotes no me derrame ni a él ni a hijo a los dos de ellos ni a la boquita bueno ahí va ahí va y ustedes amigas amigos comerciantes de la calle lego ya los prestadores de servicio paren bien la oreja no quiero que el día de mañana los vayan a meter en un problema porque a eso están dispuestos por esos centavos que recibieron que los metan en un lío fíjense bien vamos a remontarnos al año de el 2015 cuando era presidente municipal el señor de los calores políticos ese gran tipazo que es el licenciado Jacobo Manrique Romero con el apoyo de la federación Jacobo Manrique Romero lleva a cabo la remodelación del centro histórico de Pelicanía todo lo que fue desde la calle Lina hasta donde entroca con la calle Linde se remueve lo ilógico trajo el descontento de los comerciantes y prestadores de servicios establecidos en aquella zona yo recuerdo que inclusive un gran general un gran general don José Raya Rodríguez el señor ingeniero que en paz descanse encabezó dos protestas dos protestas que fueron a parar a las oficinas de la presidencia municipal y que fueron atendidos de manera personal por el propio Jacobo Manrique yo estuve presente en esta reunión y los comerciantes todos al unísono bajo el liderazgo del ingeniero José Raya Rodríguez ahí estuvieron en esas dos ocasiones se lograron consensos se logró la organización de la obra pero jamás jamás le pidieron dinero a Jacobo Manriquez por los las mermas en sus ventas pero no duró tanto la obra también duró también duró no duró no duró tanto pero nadie absolutamente nadie digo échale porque nos estamos perdiendo si papá pero terminada la obra cuánta plusvalía agarraron las propiedades de aquellos que fueron a que casa cuánta plusvalía se fueron para arriba y lo mismo va a pasar en la calle de Bollado ahora que esté terminada cuánta plusvalía va a agarrar cada una de esas propiedades bien eso es por un lado pero dejémoslo cuando se presenta una situación de estas y el gobierno acepta decir también te voy a dar una compensación te vamos a dar X pero antes de opinar el gobierno cuánto les va a dar qué es lo que si está bien si te vamos a apoyar pero vamos a hacer primero 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 un censo para ver las personas que efectivamente están siendo perjudicadas con la obra y allí en ese censo se debe de tomar en cuenta el tipo de actividad que se realiza se debe de tomar en cuenta si la persona paga venta o si está en un negocio propio y sobre todo se debe de tomar en cuenta si en realidad dejó de trabajar o está trabajando para que se pueda entonces si con base en ese censo hacer un estudio hacer un análisis y ver de a cómo le va a dar a la persona aquí lo que yo no entiendo fue cuál fue el agravio si lo que sí es real es que la gente sí recibió apoyos y qué bueno pues es que mira estuvo bien que realmente se les apoye porque ya es mucho tiempo sin trabajar muchos están pagando renta cuando Diego Rodríguez Vallejo vino a dar el arranque de la obra él hablaba de que para abrir o para mayo o a lo mejor un poquito más vamos a suponer lleva un retraso de un mes en comparación a la fecha que había puesto como límite el gobernador de la ciudad dos meses un mes porque ya dijo para abril o para mayo o un poquito más estamos a 5 de junio entonces todo junio lo lleva detrás sí las y los que tenemos la suerte la fortuna de estar establecidos sobre la calle de un lado aceptamos aquello y ahí todos contentos claro es una obra que realmente tú dices va a aumentar la plusvalía y que nos va a beneficiar a todos incluso los corranos así no y aquí el tema principal es que ok supimos que sí se le dio apoyo pero nosotros estamos sacando la nota porque fueron a la presidencia a Dios solo ellos saben que compromisos tenía la administración con ellos o ellos en qué quedaron con la administración miren aquí es bien insensible van con nosotros algunos de los comerciantes ¿verdad? y dicen oye pues sabemos que están mandando canario ¿tú qué sabes? y pues hasta ahora sí lo que ustedes me están comentando me dice uno de ellos un señal hacia el Torte Moreno yo tuve que cerrar mi negocio y a mí no me han dado un solo centavo pues estaba gritando y pues la red a mí iba a calar ni razones cerró su negocio yo me doy cuenta dice porque otros de los compañeros aquí me han dicho y así como hay dos o tres personas varias muchas personas entonces si nosotros no sacamos la información de lo que está pasando en la administración se maneja con percibado porque la agresión hacia nosotros que nada más estamos es que es lo que te digo que yo no entendí porque esta persona se lo toma personal y empieza a manejar una información en donde dice que yo la estoy poniendo hasta en riesgo a ella y a todos los comerciantes se la degoñaron que porque por esta cantidad pueden ir a extorsionarla a robarlos a X o Y y que aparte presidencia ya no les va a dar lo que sí va a dar o sea que sí les están dando cuando lo quisieron mantener como un secreto a voces en donde realmente sí se estaba dando el apoyo pero ¿por qué mantenerlo en un secreto a voces? porque no se les dio a todos no se basaron en estándares de tú pagas renta a ver tú tienes tu negocio o sea nada más hicieron un grupito los que supieron y pidieron hacer cancha se acercaron se acomodaron ya les dieron un apoyo pero no fue a todos entonces cuando yo subo esta nota derivado de que en presidencia dicen oye acá andan otra vez los comerciantes de la degollado que quieren más dinero que ya llegaron a un acuerdo que se les va a dar nada más a los que vinieron o se sintieron vulnerados más yo nunca dije nombres yo nunca le pide a nadie cuando yo respingué fue por el hecho de que están diciendo que como medios de comunicación los que valemos madres que somos mentirosos y que queremos afectar a todos los compañeros cuando esa no es la realidad a ver ni nosotros sabíamos eso eso se derivó del desmadre que hubo en presidencia cuando fueron a solicitar lo que solo ellos saben que este fraguaron exactamente o sea otra cosa es bien importante que yo ponga bien las cartas sobre la mesa con todos los vecinos porque en fin no es andar en discordia ni que no se les dé un apoyo me dicen investiga bien porque no son 50 mil no yo investigo le muevo le pico le busco estudié periodismo de investigación mis amores por ahí le sé ¿a dónde llegamos al fin de cuentas? una semana antes una semana antes de las elecciones ya estaban los ya les estaban entregando hasta cheques por 10 mil pesos a personas ajenas a la calle de Goyado por personas que ni tienen negocio en la calle de Goyado a personas que ni viven en la calle de Goyado pero que iban al banco a cobrar su chequecito por 10 mil pesos allá le que decía el tema es que era por concepto de apoyo a los comerciantes de la calle de Goyado una semana no fueron ni 10 cheques no fueron 20 cheques no fueron 50 cheques fue un montoncito de cheques ¿por qué digo que hasta por 50 mil pesos? porque a unos se les manejó de 10 mil a otros se les manejó de 20 mil a otros de 30 mil y hay hasta 50 mil pesos que cloaca estoy destapando que cloaca estoy destapando digan ustedes que no se supone que a los que realmente se les debió haber dado el apoyo que son a los afectados de la calle de Goyado no se les dio a todos que se les dio a gente extraña para que votaran por X o Z o sea y yo me echo a la gente encima y los de la presidencia bien bichos contentos porque todos los de la de Goyado se nos echaron encima a raíz de que una loca porque si está bien loca se tomó el asunto personal pero aquí también hay que mencionar es que primero la fueron a hacer de pedo ya que nosotros nos dimos cuenta de esta situación nos avisaron de misma presidencia de misma presidencia avisaron que ahí andaban unos comités pero el tema es que hoy supuestamente iban a a ver que les iban a resolver y nadie desapareció en la presidencia no otro si mira este tipo de apoyos deben de ser también sancionados por el ayuntamiento yo precisamente estuve entablando diálogos por ahí con algunos regidores no tienen conocimiento es que ninguna dirección tiene conocimiento de esos apoyos yo estuve marcando y haciendo llamadas y de verdad me dicen no es que no salió de obras públicas no pues aquí no tenemos o sea en ninguna dirección de desarrollo económico en ninguna de obras públicas de desarrollo social en ninguna dirección tienen el conocimiento de dónde salió ese apoyo ni cuál fue la dirección que le traigo yo nada más sé que llegaban gente de presidencia a depositar al banco y ya después llegaba la gente a cobrar su dinero a otros compañeros periodistas se les manejó que no es en calidad de normativo que es en calidad de préstamo cuál es la verdad por qué tanto tanto el glóneo por qué se esconde lo que pues caray no debiera esconderse si les dieron qué bueno que les haya por el concepto que hay así hombre pero pues por qué todo en los oscurito pues por qué no hay porque hay opacidad y no se transparenta nosotros sacamos la nota principalmente porque la misma gente la que estaba chingando ya para que no estén dando lata no y es que es una información que la hacemos visible le ponemos alta voz y usted juzgue pero nuestra intención jamás ha sido perjudicar a los vecinos ni a los comerciantes de la calle por el contrario así que no se dejen de verdad de venerar y llenar la cabecita con cosas de alguien que no se está mencionando a nadie se está mencionando una situación que está ocurriendo lo que yo puse es esto tú has recibido tu apoyo acércate a presidencia municipal derivados de los acuerdos con líderes de los beneficiarios o sea aquí está aquí está el dinero que se suma a los 20 mil pesos que eran unos de 10 y luego otros que les iban a dar entonces créanme que yo cuando suelto una nota mi deontología periodística de verdad me permite avalar lo que yo voy a soltar y yo me hago responsable de lo que yo publico pero no me vengas a mí a querer demeritar mi trabajo porque me ha costado trabajo ya hoy nos hicieron llegar copias de algunos documentos está ya documentado todo con los pelos de la burra en la mano así es no queremos generar más división no queremos generar más polémica pero estamos a sus órdenes ante cualquier autoridad y comparecemos con lo que nos están haciendo llegar los que recibieron esos y están ahora chileados porque pensábamos que era de la presidencia no no el dinero salió de donde lo tomaron si salió de la presidencia pero no sabemos de donde esto fue un movimiento polémico y a usted amiga mismo que recibió sus sentamientos déjenme decirles que no están avalados no incluso por ahí este pues entre las llamadas que hice hubo alguien que me contó me dice es que sabes que incluso no es que no quiero perjudicar a mis compañeros comerciales entonces hay temas que me voy a guardar pero si hay muchísima opacidad por parte de ese dinero de cómo es que está siendo el tren porque a uno se le dio un tanto y no es envidia o sea no sino que simple y sencillamente a nosotros como afectados de la calle de Goyao afectados porque o sea al final de cuentas vamos a valerle a nombres con la turvalía que se le va a dar a lugar pero porque a unos nos manejan una cosa a otros nos manejan otra y otra y otra o sea no lo entiendo si se utilizó el tema de apoyo a los comerciantes con fines de electoros bueno pues ya ese es otro pinche tema pero entonces entre nosotros compañeros de la calle de Goyao no tenemos que salir mal si alguien se lo tomó personal de las cosas hoy yo apelo de verdad a la integridad física de nosotros una de estas personas el papá de la persona que se sintió ofendida que ella se lo tomó el personal fue a buscar a mi papá muy agresivo diciendo muchas groserías ahí están las cámaras de testigo de verdad no queremos llevar las cosas más lejos porque nosotros no estamos intentando agraviar a nadie no estamos malos ok y solo se está anunciando una situación que está pasando que los mismos personajes que fueron a pedir dinero toda la presidencia se dio cuenta entonces que están jodiendo o quienes hayan estado diciendo que hay un varón inclusive ajeno a esta familia hay un varón que estuvo manejando mucho esta situación no reservamos el nombre pero hay un varón por ahí son varias personas entonces a nombre de los comerciantes de la calle de Bollados están manejando muchísimas cosas y pues nosotros así como que mire yo quiero a uno a alguien hermana de esta persona que se tomó las cosas personal que me dijo que por qué mi coraje como diciendo como porque aquí no te vieron a ver mi mamá desde un principio cuando se dio cuenta que iban a dar los apoyos me dijo ¿sabes qué mija? mira yo no pago renta mis productos no se echan a perder que si bien puede pasar de moda el estilo o alguna chamara o alguna bolsa salen dice tú me ayudaste a envolver bien empaquetar todo para que no se maltratara con el polvo entonces mejor que le den ese apoyo a quien está pagando renta o a quien se le echa a perder su producto yo la verdad me doy por bien servida con la cruzvalía que va a dar mi negocio local dice entonces yo cedo mi parte como para que sí lo ocupe y me mantengo al margen mi mamá ahorita se fue a estar ofendidos a usted sus terapias de su nariz pero entonces como que esta persona lo quisieron manejar de esta manera como que yo por arriba porque no nos dieron bendito sea Dios miren sin comer no me he quedado y como lo dijo mi mamá que le den el apoyo de verdad a quien lo necesite no hay que hacer pinches hay tones como esos que fueron que ya fue el martes miércoles el día que subiera la nota que fueron ya les habían dado que fueron a pedir mal pues ya dejen que otros también ahí está Serafín Serafín tuvo que cerrar su papelería él pagaba renta pues no le dieron ni un apoyito oye Serafín pero ¿en qué se basaron? no sé en qué se basaron no que supuestamente fueron de local en local y que unos no los encontraron que otros no quisieron que bueno al menos a las oficinas del grupo periodístico del sur oeste y a la tienda de mi mamá nadie fue y no porque yo esté reclamando un apoyo ya se los dije y se los dejo a repetir que le den ese apoyo a quien si pague renta y a quien si se le eche la de los productos ¿sí? entonces tampoco no me vengan a decir que fueron con todos porque no es cierto no es cierto esto se manejó con bajo perfil a lo mejor pues para robarle a todos por parte a lo mejor de encomienda de presidencia y presidencia manejó los dineros de otra manera con fines electorales pero que nos vengan a dividir entre vecinos no que quede claro esta nota no fue para perjudicar a los vecinos por el contrario pónganse vivo y si a ustedes no les dieron la presidencia está dando la presidencia está dando ¿verdad? ¿cómo no lo hicieron? nos dimos cuenta por el de la madre que hicieron pero ¿por qué no nos hicieron nada de eso? sí, sí, sí mira ahora resulta entonces no se tomen las cosas personales yo simple y sencillamente cuando se trata de defender la integridad física de los míos a ver Cirilo publica afirmando que es verdad demuestren las pruebas pues sí lo tienen pues ¿qué más prueba que nosotros estábamos ahí viendo? ya sabemos quién es no y aparte o sea que nos hagamos como artísticas y latinos yo primero porque si vengo cuando he acabado los puros falsos bueno pero ¿cuál es eso que qué gente es? pero muchachos cuando pasa una desmadre en la presidencia todo el mundo se da cuenta hombre a ver o sea no hay no hay investigación de los 34 mil millones de pesos que se chingaron nada más de 50 a ver este háganse denuncias como dice el link y den nombres por favor miren aquí el tema es que hay dos vertientes una que es un proyecto con corredencia estatal y municipal si hubieran hecho las cosas acorde a como se tiene que hacer un proyecto así como dice el licenciado tiene que hacer una investigación se tiene que ver qué personas realmente van a ser afectadas en sus negocios la planificación de la obra cuántos meses más o menos va a estar para poder determinar cuánto monto se le da a cada quien y se hace todo eso muy estructurado es muy detallado si fue por tema electoral que nada más benefician a quienes quisieron es un pedo pero si lo hicieron en contuberno con la presidencia y todo bajo la oscuridad y salen estos reclamos pues ya es un pedo es que mira yo lo que de esta información si es bien importante por una parte si están los algunos beneficiados de la calle de Goyado pero otra haz de cuenta que estos son los miren estos son manual auditorio los beneficiados de la calle de Goyado si a los que se le hicieron los 10 mil y después ya en este mes se le hicieron a los otros 10 mil pero este otro todo este ponchazote que está de hoy acá son los que no son vecinos de la calle de Goyado ni tienen negocio en la calle de Goyado pero que recibieron apoyo por ser perjudicados por las obras de la calle de Goyado una semana antes de las elecciones ay está bueno yo voy a echar miren a ver un chico de comentarios viene a verlo viene a verlo el apoyo comerciantes de la calle de Goyado donde están los formatos o lo que señale el apoyo por esa cantidad o sea los que enviaron vean banco si se entregó el apoyo una semana antes los apoyos si no fueron 10 apoyos en 20, 30, 40 dicen ahí está su gobierno como quedó ya se les quita con el pueblo no lo de lo que quieren la penja por los peantes es que el pedo les va a decir es que los que se pusieron vivos llegaron para la reelección y ahorita que ya van otra vez pues ya va yo huerta a las calmadas ya que chingos les van a hablar ahorita a ver este para agosto septiembre octubre noviembre por ahí más o menos no mira ya checamos a la mera meras puentes y nos dijeron que en agosto que ni malos que le dejan ellos hablando o sea el licenciado Goyo inaugura la obra de la calle de Goyado porque la inaugura y que creen su servidora les va a regalar changuitos no pues su servidora yo les voy a regalar changuitos el día de la inauguración tacos de changuitos de changuitos para toda la banda como ven dice no saquen notas y suspicacias sean objetivos pues que más objetivos que estamos contando lo que pasó voy a alquilar aquí para leer este un comentario que me llegó también a ver dice seguirlo todo chingando este y para cuando se inició la obra la lavaban que Goyo si cumplía pero pues todavía no acaban pues vamos a ver pues si no hay poca parte del equipo de Goyo pues está ganando el dinero ahí por el medio chaneteros y que se da ya nunca investiga nada y ya debe haber estudiado periodismo por correspondencia eso les falta por chismosa oílo publica lo de Loreta afirmando que es verdad te muestran las pruebas pues si las tienen a ver les estamos diciendo que lo que publicamos fue porque fueron a la presidencia a quejarse es que por eso yo explico las cosas una y otra vez porque sé que tenemos como problemitas de atención o de retención o de entendimiento y cada quien lo entiende a su manera si citan nombres se toman las cosas personales y ya me andan queriendo acá fregar a camarín imagínate si digo que mañana Mariela aparece abajo del puente no ahora sí que yo nada más les manejo la información ahí está de verdad ahí está le ponemos al tapo ya nos están peleando aquí en el muro pero ya es un roja la realidad es que no a todos los comerciantes de la calle de bollado se le dio a gente muy ajena una semana antes de la televisión y aquí lo principal es que nosotros sacamos la información para a quien nos debemos que son ustedes que nos dan el favor de su atención no nos vamos a dar un balazo en la pata para hacer algo que perjudiquemos a la gente no y es que traigo muchos temas bien calientes bien cachondo de verdad pero si lo suelto perjudicamos con los dedos de la de bollado entonces no no y no nada más les pongo las cartas sobre la mesa eso fue lo que tenemos lo que investigamos donde le movimos que movimos y es que ya hemos explicado por ejemplo nosotros platicamos aquí todo como en chorcha pero normalmente nosotros vamos con la gente que como se llama que lo que es la que tiene como quien dice que mueve el pandero si no no estamos hablando de lo que hablamos y aparte que tanto que tanto no nos hacemos responsables de lo que hablamos que tenemos que y ahora otra cosa otra cosa vamos a hablarlo de frente detrás de cámaras con el licenciado Coyo que le paso en su administración tuvo mucho traidor que esta pasando ahorita porque yo tengo información que no dejo de tener que esta pasando licenciado realmente usted cree que todos le son bien fieles aguas con esos puntos aguas de verdad quien si le ha demostrado serle fiel su patada en la cola pues hay que comentar también un poquito de lo que viene por delante por ahí está el proceso ahorita de que van a poner el presidente del partido ya ven que los perimales ya se movió a otra vamos a cambiar de tema entonces ya no no me lo pedimos de mis compañeros compañeros de la calle de gollados de verdad nuestra intención jamás de los gamases fue perjudicada porque yo también voy bien bola jamás por ahí se sacaron varios chismes x o y que nosotros nunca quisimos publicar que por culeros que porque para que no les dieran el apoyo eso no es cierto chequese bien quien les maleta la información ahí estamos con toda confianza el día que gusten hacemos una reunión nos reunimos y que creen bueno todavía falta para que se termine la calle de gollados que les parece si hacemos una dinámica pues para plantar los productos que tenemos una pellecita de bancario de gollados algo no sé tenemos que mover unas lonas algo que que haga publicidad para todos los comercios que ahorita estamos muy afectados pues vamos vamos a entrar hay que sumarnos acérquense acérquense igual por cortesía de su noeste de gollados por último también a quienes firmaron por ahí los recibidos en blanco si llegan afectados por esa situación cuenten con nosotros ¿a poco se dice si tiene señor? no, si lo comentamos perfectamente todo lo que y pues esas personas que sean conscientes de que cuando ya sale la luz pública es porque ya son más personas las que ya están con el tema nosotros ¿qué interés podemos tener en sacar esa información? y siempre pasa cuando son los apoyos por debajo de pasa con la de la tarjeta rosa no se se acordaran si no, pues si todos andamos tras los pesos no nada más pues desde la tarjeta rosa se fueron a agarrar tarjeta rosa y votaron malas se fueron a votar a otros lados si también también ¿por qué debe haber pasado con los cheques de la de gollado? no, y lo que pasa y lo que sigue entonces es de todo partido político todo partido político primero asegura los cuadros como si nada que queden familias siempre aquí aquí yo sí quiero destacar por el evento el apoyo es el que se les da los beneficios de bienestar ahí sí no distribuyeron se veía todo el mundo en la felicidad tal vez porque es un mandato institucional pero ahí los morenos no distribuyeron cristos panistas lejos pobres todos es lo positivo que tiene Morena que tratan de dar un apoyo al gran ¿cómo se llama? el grueso de la pobreza es lo único que tienen de bueno no pues porque en este caso como las tarjetas y todo esto se vio que eran apoyos dirigidos a quienes era conveniente darse los asideros y por eso están las rebanticas ahorita y por eso la gente bien brava pero pues ni modo se apendejaron y no pidieron el apoyo antes de las campañas pero mira hay otra cosa pero para seguir mi historia porque es lo que les iba a contar hasta que van junto conmigo pues resulta que ya el presidente del partido pues ya casi es un hecho que va a ser Adolfo Márquez entonces ¿qué pasa? aquí en Péjamo también paga el cambio de diligencia y pues va a empezar otra vez la rebatinga de lo que el hijo comentó en el programa pasado todo el mundo lo que le he comentado hoy todo el mundo supo que una parte de acción nacional no favoreció al proyecto que tenía la acción nacional en este periodo entonces ¿qué pasa? ¿esas dos líneas políticas van a tener su enfrentamiento para ver a quién ponen en el partido? cuatro cuatro líneas políticas pero aquí lo que dicen es que a ver a quién trae más pago y a ver a quién es el más chingón para poner al presidente del partido les voy a soltar un chisme anticipado y comentaron por panistas de dijo ya te pedorraje que ya están por aquí tratando de preparar a una mujer para la contienda intermedia para la presidencia municipal ¿de el pan? de el pan ¿y quién es la mujer? Chávez Jiménez no Chávez 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 es una maestra directora de un centro escorrate para mi ¿quién es? Maribel es nuestra vecina vive aquí arriba Chávez o no Chávez Chávez o no Chávez no Chávez inclusive ella compitió contra Ricardo Ormedo por la dirigencia del pan hace un poco ¿no es una quinquera con ella? ¿una quinquera con ella? para presidencia del pan del pan los que ya están por ahí preparándola afilándola para que sea la presidencia para que sea la candidata para la presidencia municipal en el 2021 pues estaremos finalmente ellos vamos a estar nosotros en el desmadre peleando los pan por acá que ponen visitando los pan ¿a recuperar pétanos o qué? primero ahorita es el desmadre ¿qué? 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 porque Morena está trabajando estos tres años y ahí van a dar los chingadosos por recuperar este esta esta hegemonía que tenían porque también si Morena no hace un pago en papel regresa el pan en tres años y no van a dejar esta ¿cómo se llama? esta este este sparring porque al final le dieran a todos dos mil votos y no fue tanta la diferencia entonces el panismo va a surgir pero primero se van a agarrar chingadosos ¿eh? caray bueno a ver ¿cuánto llevamos en transmisión Luis Raúl por favor? llevamos son las nueve cuarenta y cinco ya nos pasamos de tiempo nos vamos a dejar descansar ya no nos vamos a aburrir solamente pues ahí están las cartas sobre la mesa amable auditorio ahí están ahí están y hágate nos pide que si sabemos algo ya por qué no sé si han visto en el Facebook que Lidia Deniz ya se ha reunido con todos los habitables y que con nuestra paisana y la sacan ¿cuándo? ella dijo que en su momento y la sacan le dijo en su momento pues mande a a gobernador a venir a decir pues presente y tiene que hacerlo forzosamente tiene que hacerlo levátenla tiene que hacerlo si no ya lo decidimos puestos y dispuestos a apoyar a nuestra presidenta municipal electa para que se le atienda y se le reciba y que a Pécano se le dé el trato que merece oiga y otra cosa también hay que hacer represión a los diputados electos tanto federal como local porque luego ya no vuelven se les olvida no los chingados llegan hasta allá esos también como yo decía son figuras de cora ah pero como granan y como chingados pues hasta hasta arriba llegar allá y hasta las que están necesitamos ver como granos dan lo que sea el pastor ya viendo al pastor el que sea el pastor los pastores son los que controlan todas las vamos a que estén allá como las guilas también agarra la reflete pues vámonos que tengan ustedes un excelente fin de semana los dejo con la voz del camarero pues esto fue sobre la mesa tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes feliz noche